Aquí tenemos la presentación individual de Joshua Lenartowitz durante su participación en el Masters Olimpia 2023. Joshua viene de haber descansado 3 años, su última participación fue en el Arnold Classic 2020, donde quedó onceavo lugar. Después de esa presentación tuvo que descansar debido a problemas de salud, y ahora lo vemos de regreso con una increíble forma física, condicionamiento y es bastante grato verlo de nuevo sobre las tarimas.